Hoy, dime si ahora, tan lejos de mi, dime si ahora, que no estás aquí, dime si ahora Hola a todos mis amores, bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy estoy muy feliz porque les voy a estar haciendo un videito relacionado con la música Y no es cualquier música, es la música cubana que a mi me encanta, principalmente lo que está sonando ahora Si te gusta la música cubana, no te vayas y quédate viendo todo el videito Porque les voy a estar haciendo un top de 10 canciones que son unas de mis preferidas Así que espero que a ustedes les guste mucho y quédense para ver cual puse en primer lugar En el puesto número 10 les voy a estar trayendo una canción de Leoni Torres con Yomir y el Dani que se llama Síguete moviendo, entra video En el puesto número 9 les voy a estar trayendo una canción de Julie Robby Un chocolate, Party Tonight En el puesto número 8 les voy a estar trayendo una de las últimas canciones que sacaron los 4 En colaboración con Álvaro la figura y se titula Habla Ya nos vamos acercando a mi top 5 Pero en el puesto número 7 voy a estar trayendo a Leoni Torres con Beatriz Luengo Una canción que no es tan nueva pero a mi me encanta y se llama Dímese Ahora En el puesto número 6 les voy a estar trayendo una recomendación super buena cuando quieras bailar Y es esta canción de Chocolate en Misha y Jakarta que se llama Dile a tu novio Y ahora sí llegamos a mi top 5 y estas son las canciones que más me están gustando cubanas del último momento Y en el puesto número 5 les voy a estar trayendo una de las canciones que más me gustan de mi cantante de reggaetón cubano favorito que es El Chacal Y la canción se titula Calentando la Habana En el puesto número 4 les voy a estar poniendo una canción de Chocolate Que últimamente me está gustando muchísimo para fiestar porque es lo máximo de reparterismo y todas estas cosas que a mi no me gustan tanto Pero para bailar y para estar de fiesta están buenísimas Así que les voy a estar poniendo esta canción en el número 4 que es Booby Trap de Chocolate Ahora sí en el puesto número 3 voy a estar trayendo una canción de Gente de Zona con JC Joy y a mi me encanta y es 3 de la mañana En el puesto número 2 les voy a estar poniendo una canción que no podía faltar y es de Jacob Forever con Farruko que se llama Quiereme Y es una de las canciones que más me gustan actualmente Ahora sí llegamos al puesto número 1 y aquí les tengo que hacer una gran historia Y es que esta canción es de uno de mis amigos que vivía aquí en Cuba y a mi me fascina Lo sigo hace muchísimo tiempo desde que éramos niños vivíamos en el mismo barrio y todo eso Y ahora saca un disco que me encanta y tiene una carrera musical que a mi me ha gustado bastante seguirla Así que se las voy a estar compartiendo a ustedes y es una de sus últimas canciones que sacó en su último disco que se llama La Resistencia A mi esta canción me priva además de que sacó también un video les voy a estar dejando el link ahí abajito para que vayan a ver su video también A mi me encantó esta canción y se llama Tú me reclama el video está súper bonito y súper divertido a mi me encantó de verdad Así que después de ver mi video si quieren pasen por allí para que vean cuál es mi gusto musical en el primer puesto Si ustedes quieren escuchar todas estas canciones les voy a estar dejando el link ahí abajito Pero sin duda no pueden dejar de pasar a ver el video de Miguel Flow que es mi preferido del momento Así que los voy a estar esperando por allí Besitos mis amores no se olviden pasar a ver su video que es lo máximo Y si llego tarde a la casa tú me reclamas Si ando por la calle con los panas tú me reclamas Y si llego tarde a la casa tú me reclamas Si cuando me llaman no te contesto tú me reclamas tu mala cara, tu me reclamas, por cualquier cosa que hago tu me reclamas bueno mis amores y hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya encantado este videito lo hice específicamente porque les dejé unas encuestas a ustedes de que videos les gustaba más ver en mi canal y en primer lugar me sorprendió muchísimo que les gustara los de moda y belleza y todo eso porque ese es el tema de mi canal, a mi me encantó ver que a ustedes les encantaban esos videos y en el segundo lugar les encantaban mis tags que tuvieran que ver con música y todo eso así que estoy muy feliz de hacerles este video para complacerlos a ustedes besitos, bye suscríbete